Hasta el fin, pa'l gilipollas que se crea que esto va de broma Nunca se te vio, en la calle como a una más Tirando piedras a los nazis del mar, defendiendo tu ayuda Tienes un día mental, nunca te aclararás Hablas demasiado y tu opinión no cuenta ya Estamos en esto de principio a fin, orgulloso de ese puchesquín Gente con libertad de opinión, antifacista por convicción Estamos en esto de principio a fin, orgulloso de ese puchesquín Gente con libertad de opinión, antifacista por convicción Estamos en esto de principio a fin, orgulloso de ese puchesquín Gente con libertad de opinión, antifacista por convicción ¡Vas a llamar! ¡Los aburridos al personal! ¡Cállate la boca aunque la vamos a callar! ¡Déjame tonterías! ¡Los llevo con la igualdad! ¡Trajemos con vosotros! ¡Vamos a hacer más la falseta! ¡Los! ¡Los amigos no! ¡Los amigos no! ¡Me van a fallar! ¡Hulidos como hermanos! ¡Sin pedirme la verdad! Estamos en esto de principio a fin, orgulloso de ese puchesquín Gente con libertad de opinión, antifacista por convicción ¡Gracias!